El diagnosticado de cáncer conlleva un coste emocional y social muy grande, pero también económico. Según el último informe elaborado por la Asociación Española contra el Cáncer, esta enfermedad le cuesta a la sociedad española alrededor de 19.300 millones de euros. Esto supone el 1,6% del PIB y prácticamente la mitad de este coste, casi 8.700 millones de euros, recae en los propios pacientes y sus familias, que tienen que hacer frente a gastos como medicamentos, desplazamientos hasta el hospital, alojamiento de familiares o cuidados en el hogar, entre otras muchas cosas. A ver, una situación a todas luces injusta. Cuando estás enfermo lo lógico es preocuparte por tener que ir al hospital, no al banco. Asumir todos estos gastos dejan una situación especialmente vulnerable a las personas con menos recursos o en desempleo. En España cada año 10.000 personas que están en el paro son diagnosticadas de cáncer y más de la mitad de ellas no reciben ninguna prestación. Estas personas tienen que hacer frente a un gasto medio de entre 150 y 300 euros al mes, dependiendo del tipo de cáncer. Unos costes que la Asociación Española contra el Cáncer advierte que podrían empujar a muchas familias a tener que elegir entre pagar las facturas de la luz o las de la farmacia. Pero es que tener un empleo tampoco te garantiza poder hacer frente económicamente al cáncer, sobre todo cuando esta enfermedad te impide trabajar. Es el caso de Enrique Cervera, que se vio obligado a cerrar su empresa de transportes y con ella su única fuente de ingresos. Así nos contaba su historia. Me llamo Enrique, tengo 55 años y en diciembre de 2018 me diagnosticaron cáncer de colon. Hasta ese momento todo iba bien, tenía una empresa de transporte con dos empleados, incluso me había planteado contratar a un tercero o más para yo hacerme cargo de mi mujer, que en aquel momento estaba enferma. Y a partir de ahí, todo lo que conlleva esta enfermedad son pruebas, intervenciones, análisis, quimioterapia, radioterapia, todo esto, lo cual me impide trabajar en mi empresa. Mis empleados siguen tratando de trabajar en ella, pero lógicamente si no está la cabeza que lleva la empresa, pues la empresa no sale adelante. Esto me lleva a tener que tomar la decisión de cerrar esta empresa. Desde que me diagnosticaron el cáncer, los únicos ingresos que hemos tenido, pues es lo que me paga la mutua, en torno a los 500 euros, y estamos viviendo realmente de los ahorros de nuestro trabajo, no estamos viviendo de otra cosa. De vez en cuando la ayuda de mi hijo, que trabaja esporádicamente, y bueno, pues cuando trabaja, pues nos ayuda a salir adelante. Justo hace unas semanas me dieron la gran noticia de haber superado el cáncer, y bueno, pues ahora me encuentro con el dilema de qué es lo que voy a hacer con mi vida. No puedo olvidarme de la enfermedad que tengo. He tenido y tengo 55 años. Encontrar trabajo en un mundo laboral que está tan complicado para personas de cierta edad, y encima con esta enfermedad, que supone revisiones, que suponen visitas al médico, que suponen controles, bueno, pues lo tengo bastante complicado. Pero bueno, como yo digo, si he sido capaz de superar el cáncer, viendo la vida con optimismo, pues esto también lo puedo superar sin ningún problema. Bien, pues enhorabuena a Enrique por haber superado el cáncer, y muchas gracias por habernos dado su testimonio.